El espacio del Instituto Mexicano del Seguro Social que tenemos cada dos jueves, ahora a cargo de la doctora Loren Margaret Morales Padilla, quien es responsable, coordinadora de salud en el trabajo en la zona norte del Estado y también en la capital del Estado. ¿Cómo está, doctora? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por darnos este espacio. Con gusto. Siempre el Seguro Social nos aporta información relevante para entender lo que está pasando en temas de salud, en temas fiscales, obligaciones patronales, etcétera. Pero ahora, cuéntenos usted, ¿cómo está la situación de salud en el trabajo? Bueno, miren, en esta ocasión yo vengo a platicarles porque hoy se conmemora el Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Entonces, dentro de las actividades, el Instituto está realizando diferentes actividades de promoción, sobre todo de promoción para la prevención de los accidentes de trabajo. En la Coordinación Delegacional de Salud en el Trabajo, nosotros nos encargamos justamente de dar la atención a todos aquellos trabajadores que por alguna causa tuvieron algún accidente, una enfermedad o alguna fatalidad como una defunción. ¿Se hace una especie de análisis para saber si hay empresas que están provocando más accidentes? ¿Qué se puede hacer para prevenir esto? Sí, claro que sí. No, miren, en los servicios operativos de salud en el trabajo, no solamente de la zona inleón norte donde estoy yo y Guanajuato, se llevan análisis de las empresas, de las principales empresas que presentan alta incidencia en accidentes de trabajo. Y de manera conjunta con el Departamento de Seguridad e Higiene, se les da una notificación para que nosotros como institución apoyemos a las empresas en los programas de prevención a los accidentes. Además, a la hora que sube el riesgo de trabajo, aumenta también la cantidad de dinero que pagan, suben su nivel de cotización. Exactamente. Para nosotros es muy importante el tema de los riesgos de trabajo, porque los accidentes de trabajo anualmente, las empresas tienen que hacer la declaración de la cantidad de riesgos de trabajo que presentaron a lo largo del año en sus ejercicios fiscales. Generalmente se presentan en los meses de febrero. Y durante todo este tiempo nosotros estamos verificando la cantidad de riesgos de trabajo de los trabajadores que acuden a las unidades de salud para solicitar la atención médica por motivo de estas. Por industria, ¿cómo estamos? ¿Cuáles son las que están en esta situación? Son focos, digamos, ámbar o rojos. Generalmente nosotros estamos divididos por zonas. Para la zona Guanajuato, la principal industria que tenemos nosotros es la industria del calzado, de la piel y el calzado. En la zona Guanajuato, capital como tal, ahí sí tenemos más incidencia de trabajadores en los casos de minerías. Pero, por ejemplo, para otras zonas tenemos la metalmecánica y la automotriz. Las empresas constructoras, por ejemplo. Exactamente, también. Por ejemplo, la zona León se considera la zona urbana y ahí tenemos diferentes empresas de diferentes ramos. Tenemos servicios de comunicación, tenemos también construcción, tenemos calzado, que es lo que más frecuente llega con nosotros. ¿Y dónde ocurren más accidentes? Generalmente es en estas zonas, por ejemplo, para la zona Guanajuato tenemos la mayor incidencia en la zona de las trojes que le pertenece a la UMF 47, pero también tenemos dentro de industrias a la industria del calzado. No solamente accidentes como tal, sino también hemos venido detectando la incidencia de enfermedades de trabajo. Es decir, la enfermedad de trabajo… ¿El uso de ciertos materiales en realidad provoca…? No solamente son condiciones inseguras, también son posiciones, herramientas de trabajo, procesos de trabajo los que se tienen que evaluar. ¿Se hacen inspecciones para decirle a las empresas, puedes evitar este riesgo a tus trabajadores si haces tal o cual cosa? Mire, nosotros como instituto, como seguro social, tenemos un carácter para con ellos en relación de apoyo. Nosotros brindamos el apoyo de asesoría, de capacitación. Las inspecciones como tal corresponden al cargo de la STPS. ¿Se hace que traiga el trabajo? Exactamente. Básicamente lo que se brinda para con ellos… Platíqueme. Dígame. ¿Qué enfermedades profesionales hay en la industria del calzado? Mire, ahorita hemos estado detectando principalmente las enfermedades de tipo ergonómico, los movimientos repetitivos a los que se ven expuestos los trabajadores al realizar la manufactura del calzado. ¿No problemas en los huesos, en los nervios? Exactamente. Generalmente nos afecta a extremidades, que es lo que más… Ahora está con el ratón. Exactamente. Son las enfermedades propias las que nosotros hemos detectado. ¿El uso de solventes de esto, no? Sí, claro que sí. Intoxicaciones por solventes, por las sustancias químicas, problemas a nivel de columna lumbar, problemas a nivel de hombro, también se ha detectado. Y eso se vuelve crónico, ¿no? Sí, porque nuestro trabajador está expuesto a ese agente de una manera repetitiva y continua durante años. Nosotros las consideramos enfermedades de latencia corta y de latencia larga. Generalmente las de latencia larga, el trabajador asocia su enfermedad al trabajo, dice, me voy de vacaciones y disminuye la sintomatología. Regreso, es decir, regresa a la exposición de la gente y reincide nuevamente en la sintomatología. Por ejemplo, la minería, que me parece una actividad de riesgo, peligrosa. Es sumamente de riesgo, porque ahí no solamente tenemos factores ergonómicos. Lo detectado incluso en las memorias estadísticas dentro del instituto, y que está por años, es la cuestión de la exposición para las hipoacusias, es decir, sordera, y alteraciones a nivel pulmonar. La silicosis. La silicosis, la neumoconiosis. Pero también tenemos factores de riesgo muy importantes. Dependiendo el puesto de trabajo específico, nosotros tenemos que investigar a qué se dedica, cómo lo hace, cuántas veces lo hace. Por ejemplo, está respirando el polvo de la mina. Pues digo, ancestralmente se sabe que los mineros se enfermaban y morían de silicosis. Pero no es posible evitarlo, no hay técnicas modernas, formas de protección. Existen equipos de protección personal, que incluso nuestras normas mexicanas son muy específicas, las normas que nos da la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Sin embargo, para la cultura, para nuestra cultura como personas, como trabajadores, muchas veces les cuesta mucho trabajo que un obrero o un minero adopte el equipo, lo acepte, porque de alguna manera es algo extraño para el organismo y les cuesta en muchas ocasiones realizar el desempeño del trabajo de manera adecuada. Oiga, una pregunta. A mí me ha llamado siempre la atención que en Dolores Hidalgo haya un incremento notable. Solín, no tengo estadísticas, pero hemos entrevistado aquí a muchas gentes. Hay una asociación incluso de padecimientos renales. Insuficiencias renales, así es. Y bueno, uno de repente lo asocia y dice, bueno, la alfalería, el uso de materiales en la alfalería. No sé si hay una investigación que esté vinculando a esto. Mire, por nuestra parte, los médicos de la residencia, los médicos que están especializándose en salud en el trabajo, realizan protocolos de estudio. Y todo se deriva que en base a lo que nosotros vamos aportando, efectivamente, en Dolores Hidalgo hay una incidencia muy considerable en relación a la patología por insuficiencia renal. Entonces, sí, cuando los pacientes llegan al servicio de salud en el trabajo, tratamos de detectar si pudiera tener o no su origen en el trabajo para de alguna manera hacer una conversión. conversión en cuanto a las ramas de aseguramiento de cómo están afiliados ante el seguro. ¿Y ya ha habido alguna conclusión? En estos momentos, no. ¿Pero se está estudiando? Sí, sí se está estudiando por la insuficiencia. Cada año nosotros tenemos que realizar algo llamado diagnóstico de salud. En ese diagnóstico de salud de los servicios de salud en el trabajo, pues verificamos cuál es la principal causa de accidentes de trabajo, de enfermedades de trabajo, de defunciones y también de patologías inmediatamente. ¿Esto es público, este tipo de documentos? Pues sí, porque generalmente esto se manda, se concentra en nuestra delegación y la delegación lo informa a nivel central en México. Es un documento muy importante. Oiga, le quiero preguntar también esta cuestión. El empleo de estas modalidades ahora de outsourcing, por ejemplo, en el caso de las minas, ¿de pronto no hace que se disfrace un poco la situación? Porque ya las minas no tienen trabajadores, son empresas externas. Efectivamente, fíjese que esa es una problemática que nos enfrentamos nosotros día a día y que generalmente en nuestra normativa nosotros estamos alineados primeramente a la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y a los procedimientos que nos dicta el IMSS. Entonces, en base a todas estas modificaciones que han habido en todos los sentidos, también para nosotros nos repercute. Porque cuando nos llega un trabajador que se accidenta en un outsourcing, que trabaja en una mina, pero depende de un outsourcing, tenemos que hacer las investigaciones propias para determinar efectivamente las causas. generalmente el procedimiento de los accidentes de trabajo nos conlleva dentro del instituto a temas delicados, porque tenemos que hacer un análisis preciso y objetivo de lo que nos está comentando el trabajador contra lo que nos está comentando la empresa, a manera de dar una opinión imparcial. ¿Y surgió mucho este caso en Guanajota? Sí. Me está dando muchas noticias. Y se me están ocurriendo otras formas de investigaciones. Bueno, déjenme preguntarle finalmente. ¿La industria automotriz se supone que llega con altos estándares de seguridad, que son empresas de nivel mundial, global, con avances importantes en la materia? ¿Cómo les está reflejando a ustedes? Para nosotros, las industrias, hasta ahorita, aparentemente, como ellos llegan con altos estándares, no solamente en la cuestión de la producción, sino también en prevención de la salud y de la seguridad, generalmente ellos vienen bien integrados, es decir, con un equipo de medio ambiente, salud y seguridad que trata de realizar esto, las acciones preventivas. Dentro del instituto, nosotros tenemos, estamos formados por dos, la coordinación de salud en el trabajo tiene dos grandes ramas, propiamente el área médica, de la cual yo le represento, y el área de seguridad de higiene. Seguridad de higiene está integrada por ingenieros especialistas en seguridad. Entonces, normalmente nosotros nos conjuntamos para hacer análisis específicos de puestos. En relación al área, a la industria automotriz, pues está en vías de desarrollo, apenas estamos empezando a detectar las principales causas de riesgos de trabajo para esa zona, porque como bien sabemos, están asentadas en la zona de Salamanca, Celaya, Silao. Es que no solo las armadoras, sino las proveedoras también. Exactamente, o sea, porque de la industria automotriz no solamente se genera el armado, sino también la cuestión eléctrica, el forraje, o sea, dependen de ella muchas otras industrias. Pero todavía no hay una sintomatología que usted diga, el diagnóstico, falta tiempo. Ajá, falta tiempo, exactamente. No como Guanajuato, que históricamente decimos, es una ciudad minera, su actividad económica, dentro de sus actividades económicas principales es la minería. Hay registros de mucho tiempo. Exactamente. Igual de calzado. Exactamente. Entonces, para ello, estamos recopilando la información, pues para tener, ahora sí, un diagnóstico global de qué se está accidentando y enfermando nuestra población trabajadora. ¿Qué le diría a los trabajadores afiliados del Instituto Mexicano del Seguro Social, que quieran saber más de esto, incluso gente que quiera elegir dónde trabajar? Bueno, pues es un dato importante saber. Claro que sí. Sí, mire, para nosotros… Los riesgos que se pueden sufrir, ¿no? Sí, es muy importante que si en algún momento dado tienen alguna duda, pueden acercarse con nosotros a la Coordinación Delegacional de Salud en el Trabajo o a los servicios de salud en el trabajo de las unidades de medicina familiar a los cuales estén adscritos. ¿Usted está en la delegación estatal? No, yo estoy en la… físicamente estoy en la UMF 51 y verifico la 51, la 47 y Guanajuato. ¿Esta está aquí en León? Aquí en León, así es. Es riesgo de trabajo, usted requiere micrófono de repente. Exactamente. Pues sí, también. No, pero esto es por otra cosa. Muchas gracias a la doctora Lórez Margaret Morales, que es la responsable, la Coordinadora de Salud en el Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social en la zona norte y en Guanajuato Capital. Pues fue muy, muy interesante. No sabe usted cuánto platicar con usted. Muchas gracias. Ojalá venga más seguido. Muchas gracias. Y es el espacio del Instituto Mexicano del Seguro Social. Una pausa. Regresamos. Gracias.